¿Sabes quién fue Selena Quintanilla? Seguro has escuchado algunas de sus canciones más conocidas como Amor Prohibido o Como la Flor. Cantante, modelo, actriz e ícono de la moda, la multifacética artista estadounidense de origen mexicano revolucionó el mundo de la música tejana durante los años 90, su trágica y prematura partida a los 23 años marcó a miles de seguidores alrededor del mundo. Pero a pesar de su inesperado final, la vida de Selena estuvo llena de retos, triunfos, romance y alegrías. Hoy te lo cuento todo. Hola a todos, mi nombre es León y muchos me conocerán por el canal Caso Abierto. Hoy estoy muy emocionado de estar colaborando con mis compañeros de Biopic. Este caso en especial es muy importante para mí, ya que fui, soy y seré un gran fan de la grandiosa Selena Quintanilla. Sin decir más, empecemos. Biografía de Selena Quintanilla Selena Quintanilla Pérez, conocida como Selena, fue una célebre cantante, compositora, vocera, modelo, actriz y diseñadora de moda. Nació el 16 de abril de 1971 en la ciudad de Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. La familia Quintanilla estaba formada por Marcela Ofelia Zamora, de ascendencia Cherokee, su esposo Abraham Quintanilla Jr., de origen mexicano, y sus tres hijos, Abraham Isaac III, conocido como A.B., Suset y Selena. Padres e hijos eran creyentes de los testigos de Jehová, por lo que en su hogar no celebraban los cumpleaños, la Navidad y otras tradiciones. Desde muy pequeña, Selena mostró habilidades musicales, al igual que todos sus hermanos. Según su padre, con tan solo seis años, ella ya exhibía un tono perfecto y excelente sincronización. Abraham, quien había tenido una corta carrera musical en los años 50 como vocalista de la agrupación Los Dinos, se dio cuenta del talento que sus tres hijos parecían haber heredado. En 1980, Abraham renunció a su trabajo en Doe Chemical y abrió un restaurante Tex-Mex al cual llamó Papa Gallos. En este local familiar, Selena y sus hermanos hacían presentaciones musicales. Sin embargo, apenas un año después, la recesión causada por la caída de los precios del petróleo obligó al cierre de Papa Gallos. Como consecuencia, los Quintanilla se declararon en bancarrota y fueron desalojados de la vivienda que habitaban. Esta desafortunada situación, que los llevó a mudarse a la ciudad de Corpus Christi, Texas, también condujo a formalizar la banda de Selena y Los Dinos. Constituida por la cantante y sus hermanos y manejada por Abraham. Selena y Los Dinos tocaban en la calle, en fiestas de 15 años, bodas y ferias. Sin haber terminado la secundaria y gracias al dinero que ingresaba con las presentaciones, Selena se había convertido en una parte esencial para el sustento económico de su familia. Durante los siguientes años, la popularidad de Selena y Los Dinos fue creciendo. Entonces, Abraham sacó a su hija del colegio cuando ella estaba tan solo en octavo grado, a pesar de que varios profesores se opusieron a la idea e incluso una maestra amenazó con denunciar a sus padres. Sin embargo, Selena logró terminar sus estudios a distancia y recibió su diploma de secundaria a los 17 años. La joven fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, pero decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Pacific Western, aunque lastimosamente no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios debido a una tragedia que nadie podía imaginar. En un viejo autobús restaurado por Abraham y bautizado como el Big Bertha, Selena y toda su familia se iban de gira. Al comienzo lograban ganar apenas lo suficiente para cubrir la comida y la gasolina, pero la situación no tardaría en cambiar. En 1984, Selena grabó Selena y los Dinos, su primer disco de vinilo de larga duración, o LP, con el sello Freddie Records. Fue así como la joven intérprete se introdujo en el mundo de la música texana, un género históricamente dominado por los hombres. A pesar de tener ascendencia mexicana, Selena no sabía hablar español. Al principio, interpretó las canciones en ese idioma de manera fonética con la ayuda de su padre, quien creía que debían grabar composiciones relacionadas con su herencia cultural. Abraham fue muy acertado en su idea, ya que Selena se convirtió en una de las cantantes más representativas de la música hispana. En 1985, Selena apareció en el show de Johnny Canales, un programa de radio muy popular entre el público hispano estadounidense, donde fue a promocionar su primer álbum, y al que siguió asistiendo como invitada durante varios años. Selena y los Dinos no fueron recibidos con los brazos abiertos en la industria musical texana. A menudo eran rechazados debido a que los integrantes eran muy jóvenes y la cantante principal era una mujer. No obstante, la voz única de Selena, su irresistible presencia en el escenario y su personalidad carismática cautivaron al público. Muchos promotores le habían advertido a Abraham que no tendrían éxito, pues la idea de una mujer participando en un género musical dominado por hombres no sería bien recibida. A pesar de los comentarios y rechazos, Selena siguió adelante con su carrera y lanzando un álbum tras otro. The New Girl in Town en 1985 y Alpha en 1986. También publicó los LPs Muñequita de Trapo en 1986 y And The Winner Is en 1987, seguidos por Preciosa y Dulce Amor en 1988. Su empeño se vio recompensado cuando en 1987 obtuvo su primer premio como Vocalista Femenina del Año en los Tejano Music Awards, ganándole a estrellas del género como Laura Canales, a quien la misma Selena consideraba un ícono. Durante los siguientes nueve años, Selena ganó este premio de manera consecutiva. En la presentación en vivo de la joven artista en los Tejano Music Awards de 1989, José Bejar, el presidente de Emmy Latin, quedó tan encantado con su voz y presencia en el escenario que le ofreció un contrato. La compañía discográfica multinacional Emmy había fundado recientemente su sello latino y Bejar estaba en búsqueda de talento nuevo. Al ver a Selena quedó convencido de que había descubierto a la siguiente Gloria Estefan. En esa misma presentación, el nuevo jefe de Sony Music Latin también quedó fascinado por Selena. Los directivos de la compañía le ofrecieron a Abraham el doble de lo que prometía Emmy para que Selena se uniera a su disquera. Aunque la oferta era tentadora, Abraham decidió que era mejor negocio firmar con Emmy, ya que le ofrecía la oportunidad de grabar un álbum en inglés y además la exclusividad de ser la primera cantante reclutada por el sello. Tras unirse a Emmy, Selena comenzó a grabar su primer álbum en inglés a pedido de Bejar. Sin embargo, solo terminaron tres canciones antes de que el proyecto fuera cancelado y rechazado por los superiores de Bejar. La razón era que consideraban que Selena no tenía aún el nivel de popularidad que necesitaba para vender un disco de ese tipo. El álbum debut de la cantante con esa casa discográfica se publicó el 17 de octubre de 1989. Fue titulado Selena y casi todos los temas fueron grabados en los estudios Amén en San Antonio, Texas. Hubo dos tracks que se grabaron en los estudios Sunrise en Houston, Texas. El primero, My Love, escrito por Selena, fue incluido en el álbum por solicitud del artista. El otro fue Suki Yaki, una versión traducida de un tema originalmente japonés de los años 60. El álbum fue muy popular, al punto que debutó en el puesto número 7 en la lista de éxitos musicales de Billboard, mientras que el sencillo promocional Contigo Quiero Estar llegó al puesto número 8 en la categoría Hot Latin Songs. Fue la primera vez que una canción y una producción discográfica de Selena llegaban al top musical nacional, pero sin duda no sería la última. A partir de ese momento, AB, quien acompañó a su hermana desde sus inicios y durante su merecida entrada al estrellato, se convirtió en el principal productor y escritor de Selena. Debido a su gran fama, Coca-Cola le pidió a Selena convertirse en una de sus imágenes en Texas, lo cual significaba salir en comerciales y carteles promocionales. Así, se inició su carrera como modelo y actriz, además de cantante y compositora. La composición de algunas de las canciones promocionales para Coca-Cola quedó en manos de AB y Chris Pérez, un guitarrista que se había sumado unos meses antes a la banda. Chris se unió a Selena y los Dinos en 1989 tras la salida del guitarrista Roger García. A pesar de tener personalidades opuestas, él y Selena se hicieron amigos cercanos con facilidad. Aunque Chris tenía una novia en San Antonio, no podía negar la química y atracción que sentía por Selena, la cual crecía cada día más y más. Después de volver de un viaje por México con la banda, Chris decidió que lo mejor sería terminar con su novia y hablar con Selena acerca de sus sentimientos. Los jóvenes se declararon su amor en un Pizza Hut y comenzaron una hermosa relación. Sin embargo, como Chris era parte de la banda, decidieron mantener el vínculo en secreto por miedo a que Abraham intentara separarlos. En 1990, Selena lanzó Ven conmigo, su segundo álbum de estudio. El sencillo Baila esta cumbia, que no era una canción tejana, sino una cumbia mexicana, fue un éxito que ayudó a aumentar la popularidad de Selena en México. Además, para sacar mayor provecho del éxito de la canción, lanzaron un álbum compilatorio con el mismo nombre. La grabación vendió 150.000 unidades, por lo que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas lo certificó como disco de platino. En 1991, luego de ver a Selena en un concierto en San Antonio, una enfermera estadounidense llamada Yolanda Saldívar fundó el Club de Fans de la Artista. Este club era oficial y contó con la aprobación de Abraham, quien consideraba que esa iniciativa le daría más popularidad a su hija. Este mismo año, Selena participó en su primera colaboración con el cantante salvadoreño Álvaro Torres, con el sencillo Buenos Amigos, que él compuso específicamente para interpretarlo a dúo con ella. El tema fue parte del décimo álbum de Álvaro titulado Nada se compara contigo. Esta colaboración fue un éxito sensacional, alcanzando el primer puesto en Billboard Hot Latin Songs y se convirtió en el primer sencillo de Selena en llegar a la cima del top musical. En 1992, tuvo lugar otro hito en la carrera de la cantante. Ese año, grabó su primer videoclip precisamente para su colaboración con Álvaro. El video fue un éxito que les dio dos nominaciones a los Billboard Music Awards de ese año. La canción también fue nominada a dúo del año en los Tejano Music Awards y aunque no ganó el premio, hizo que Selena fuera reconocida en todo Estados Unidos como la increíble artista que era. Selena y Chris se habían mantenido unidos en secreto desde que comenzaron su relación. Pero un día, en 1992, Suced, la hermana de la cantante, descubrió que había algo entre ellos e inmediatamente le avisó a Abraham. Y tal como la pareja imaginaba, el patriarca de los Quintanilla no aprobó el noviazgo y, aunque Marcela, la madre de Selena, sí estaba de acuerdo con la relación, él les prohibió que siguieran viéndose. Pese al disgusto de Abraham, los enamorados siguieron su relación a escondidas como lo habían hecho hasta ese momento. Sin embargo, parece que la discreción no se les daba muy bien y poco tiempo después, él mismo los descubrió besándose. Furioso, el padre de Selena insultó al guitarrista, le dijo que era un cáncer para su familia y amenazó con disolver el grupo si no se separaban de verdad. Luego, ante la negativa de los jóvenes, expulsó a Chris de la banda y lo bajó del vehículo que los transportaba, impidiendo que su hija lo siguiera. Ese episodio que le costó a Chris su lugar en la banda no logró el efecto que Abraham esperaba. Selena y el músico no solo siguieron a escondidas con su relación, sino que fueron un paso más allá. El 2 de abril de 1992, en el condado de Nueces, Texas, Selena de 20 años y Chris de 22 se casaron en secreto. Selena pensaba que al estar unidos en matrimonio, era posible que su padre acabara aceptando la relación y no se equivocó. Ese mismo día, tan solo unas horas después de la boda, la noticia del casamiento se filtró por una emisora de radio. Aunque en un primer momento Abraham no lo tomó muy bien, finalmente tuvo que aceptar a Chris como yerno, entre otras cosas porque ya el enlace se había hecho de conocimiento público. Entonces, se disculpó con el guitarrista y lo contrató nuevamente tras admitir que uno de sus mayores miedos era la posibilidad de que Selena abandonase la banda por la relación. En mayo de 1992, apenas un mes después, Selena sacó su tercer álbum de estudio, titulado Entré a mi mundo, el cual estuvo en el primer lugar de Billboard durante ocho meses consecutivos. Además, la Asociación de la Industria de la Grabación de América lo distinguió con la certificación de álbum de platino por vender 600.000 copias. Este fue el primer álbum de una artista femenina del género Tex-Mex en vender más de 300.000 copias y fue reconocido como el álbum de un artista tejano con más ventas. Uno de los sencillos de esa producción fue Como la Flor, que se mantuvo en Billboard por 19 semanas y alcanzó el sexto lugar en el top de canciones latinas. Aunque otros temas de Selena alcanzaron mejores posiciones, Como la Flor fue sin duda su canción más sonada. Y se convirtió en la canción insignia de la intérprete y le dio una gran popularidad a Selena en México, donde la ayudó a dominar los tops latinos. La artista se había ganado un lugar en el corazón del público mexicano. Todavía hoy, Como la Flor, es la segunda canción de Selena con mayor éxito en Spotify, con más de 210 millones de reproducciones. En 1993, Selena lanzó una producción con temas grabados en vivo durante el concierto gratuito que ofreció ese mismo año en el Memorial Coliseum de la ciudad de Corpus Christi titulado Selena Live. El álbum tenía también tres canciones de estudio, incluyendo Tú robaste mi corazón, un dueto con el artista tejano Emilio Navaira. En 1994, en la entrega número 36 de los Grammy, Selena Live ganó el premio al Mejor Álbum de Música Mexicano-Estadounidense. Este fue el primero de estos prestigiosos premios en la carrera del artista. Ese mismo año, Selena Live fue premiado como Álbum del Año en los Tejano Music Awards. También fue nominado en los Billboard Latin Music Awards y los premios Lo Nuestro, aunque al final Selena no se llevó esos galardones. Además de ser aclamado por la crítica, Selena Live fue certificado como platino por la Asociación de la Industria de la Grabación de América, por vender 500.000 copias en Estados Unidos y otras 250.000 unidades en México. Mientras su carrera musical se encontraba en ascenso, Selena daba sus pininos en el mundo de la actuación. En 1993 hizo dos apariciones especiales en la telenovela mexicana Dos Mujeres, Un Camino, producida por Emilio La Rosa y protagonizada por Eric Estrada y Laura León. Los dos episodios donde apareció Selena rompieron récords de audiencia y en 1995 comenzaron las negociaciones para protagonizar una telenovela de Televisa, producida también por La Rosa. Además de cantante, actriz y modelo, Selena era muy reconocida por su estilo icónico que marcaba tendencia desde sus peinados y accesorios hasta sus hermosos trajes y vestidos diseñados por ella misma. En 1994 abrió dos boutiques, una en Corpus Christi y otra en San Antonio llamadas Selena, etc. En estos establecimientos, además de vender sus diseños, también había salones de belleza. Este negocio generó una ganancia de más de 5 millones de dólares, según reportó la revista Hispanic Business. Ambas tiendas eran manejadas por Yolanda. La fundadora del club de fans de Selena, ya que la familia Quintanilla estaba muy impresionada por su gestión del grupo de seguidores. En marzo de 1994, Selena lanzó Amor Prohibido, su cuarto álbum de estudio. Debutó en el puesto número 3 en Billboard y fue certificado como doble platino por la Asociación de la Industria de la Grabación de América por tener más de 2 millones de copias vendidas. Se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos. Los cuatro promocionales incluidos en este material, Beatty Bomb, No Me Queda Más y Fotos y Recuerdos, alcanzaron el puesto número 1 en Billboard entre 1994 y 1995. Amor Prohibido tuvo un enorme impacto cultural, popularizando la música tejana entre jóvenes y mayores. En 1995 fue nominado a un Grammy como Mejor Álbum Mexicano-Americano y fue galardonado como Álbum del Año en los Tejano Music Awards y Álbum Regional Mexicano en los Premios Lo Nuestro. Ese mismo año, Selena fue nombrada como una de las artistas más exitosas de la música latina y también considerada la más grande artista de la música tejana. Los medios de comunicación la bautizaron como la reina del Tex-Mex. Actualmente, Amor Prohibido es la canción de Selena más escuchada en la plataforma digital de música Spotify, con poco más de 230 millones de reproducciones. Hacia fines de 1994, Selena grabó Donde Quiera Que Estés, un dueto con el grupo Barrio Boys. Esta colaboración popularizó a la cantante en lugares como Puerto Rico, República Dominicana y Argentina, donde anteriormente no era tan reconocida. Luego de este año lleno de éxitos, la disquera Emmy decidió que era hora de que Selena comenzara a incursionar en el mercado anglosajón. Pensaban promocionarla como una artista pop americana. Así, mientras Selena se encontraba en su gira Amor Prohibido, que debía terminar recién a mediados de 1995, la disquera trabajaba en su álbum debut en inglés. En febrero de 1995, Selena dio un concierto en el Astrodome de Houston, Texas, al que asistieron más de 67.000 personas. La cantante deleitó al público con un repertorio que incluyó sus grandes éxitos. Además, sorprendió a todos con su versatilidad al interpretar en inglés clásicos de la música disco como On the Radio de Donna Sommer y I Will Survive de Gloria Gaynor. En el multitudinario recital, Selena lució el icónico traje o jumpsuit que consta de dos piezas, una chaquetilla tipo torero y un pantalón acampanado en color morado, diseñado por ella misma. Ese mismo año, Selena hizo una aparición en la película Don Juan de Marco del legendario director Francis Ford Coppola protagonizada por las estrellas de Hollywood, Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dunaway. Selena se encontraba en el pináculo de su carrera como artista, pero aparentemente en los negocios no todo era perfecto. Desde finales de 1994, los Quintanilla empezaron a tener problemas con las boutiques de Selena, etc. Según el personal de las tiendas, Yolanda, quien había sido designada para manejar los locales, tenía problemas de carácter y solía despedir a los empleados que no le agradaban en lo personal. Al principio, Selena no tomó en cuenta las quejas que los trabajadores le hacían acerca de Yolanda, ya que confiaba plenamente en ella y en sus habilidades. Abraham también fue notificado de los reclamos y aunque él le advirtió a su hija que debía tener cuidado, Selena también desestimó lo que decía su padre, pues él siempre había sido una persona muy desconfiada. Para comienzos de 1995, el problema seguía creciendo. Clientes, familiares e incluso Martín Gómez, el diseñador de Selena, expresaron su preocupación con respecto al manejo de las boutiques en manos de Yolanda. También comenzó a generar intranquilidad su comportamiento, ya que parecía que la devoción que tenía por Selena era más bien algo obsesivo. El problema no se limitaba al manejo del negocio. Abraham empezó a recibir llamadas y cartas de seguidores de la artista que decían haber pagado para ser admitidos al club de fans oficial. También manifestaban su descontento porque les habían prometido un paquete de artículos por la membresía como camisetas y grabaciones de Selena pero nunca recibieron absolutamente nada. Una investigación llevó a Abraham a descubrir que Yolanda había falsificado cheques tanto del club de fans como de las boutiques. En total la mujer había malversado más de 60 mil dólares. El 9 de marzo de 1995 Abraham se reunió con sus hijas Selena y Suzette para comentarles la situación. Luego los tres confrontaron a Yolanda. Ella no supo cómo responder cuando los Quintanilla le presentaron la evidencia que tenían en su contra. De inmediato la propia Selena despidió a su colaboradora mientras que Abraham le prohibió tener cualquier tipo de contacto con su hija. Desafortunadamente Yolanda estaba muy metida en el manejo de las boutiques y en las gestiones bancarias por lo que no resultó posible realizar un corte limpio e inmediato. Había algunos temas relativos a la línea de ropa de Selena en México que debían cerrarse y la cantante también quería mantener a Yolanda cerca porque ella tenía acceso a registros bancarios y financieros que eran necesarios para las declaraciones de impuestos. El 30 de marzo de 1995 Selena y su esposo Chris se dirigieron al Motel Days Inn en Corpus Christi luego de una cena familiar. Iban a encontrarse con Yolanda para que les diera los documentos bancarios que tenía en su poder. La mujer les entregó los papeles dentro de una bolsa plástica. Esa noche Selena notó que Yolanda estaba desprolija con la ropa rota y llena de arañazos que parecían hechos por ella misma. Al día siguiente en horas de la mañana Selena se volvió a reunir con Yolanda en su motel. Parecía que faltaban algunos documentos bancarios pero cuando Selena se los exigió ella se excusó diciendo que había sido abusada en México. Selena la acompañó al hospital regional pero no encontraron ninguna evidencia del abuso. Enojada Selena regresó con la mujer al motel y comenzaron a discutir en la habitación 158 por los documentos faltantes. Durante el altercado Yolanda sacó de su bolso un revólver Taurus 85 calibre 38 de cañón de cañón recortado y apuntó a la estrella. Cuando la cantante intentó huir Yolanda apretó el gatillo. La bala la alcanzó en el hombro provocando una importante pérdida de sangre. Selena estaba gravemente herida pero como pudo logró llegar hacia el vestíbulo del motel. Según testimonios posteriores algunos empleados del lugar que corrieron a socorrer a Selena alcanzaron a ver a Yolanda perseguir a la joven y gritarle improperios y amenazas. Antes de perder el conocimiento Selena alcanzó a decir el nombre de su atacante y el número de habitación donde ocurrió el incidente. Yolanda trató de escapar del motel en su camioneta pero fue vista por patrulleros de la policía. La sospechosa se encerró en el vehículo amenazando con dispararse mientras los oficiales hacían lo posible por concretar su arresto. Después de casi nueve angustiosas horas Yolanda decidió entregarse. Durante este tiempo cientos de personas tanto admiradores como simples curiosos se reunieron en los alrededores. Algunos incluso lloraron cuando la policía arrestó a Yolanda. Entre tanto Selena fue llevada al hospital Corpus Christi Memorial. Los médicos de emergencia que la atendieron notaron que tenía las pupilas inmóviles y dilatadas. Tampoco mostraba signos vitales lo que les hizo suponer lo peor. Sin embargo los galenos realizaron lo que fue reconocido como un esfuerzo heroico para tratar de revivir a la cantante. Lograron establecer un latido errático y la trasladaron al quirófano donde los cirujanos descubrieron que presentaba un sangrado masivo interno y comenzaron a realizar transfusiones de sangre. A pesar del empeño del equipo médico la pérdida de sangre fue fatal y tras 50 minutos de cirugía a la 1 y 15 pm Selena perdió la vida producto de un sangrado masivo y un paro cardíaco. Estaba a poco más de dos semanas de cumplir los 24 años. Tras la muerte de la destacada artista comenzaron a correr rumores de que la cantante había consumido drogas o incluso que estaba embarazada pero todas esas especulaciones resultaron infundadas. El primero de abril se realizó una vigilia en Bayfront Plaza en Corpus Christi Texas donde se congregaron unos 3.000 fanáticos de Selena. Se anunció que al día siguiente estaría en capilla ardiente en el auditorio Bayfront y sus seguidores formaron una fila de casi un kilómetro y medio para rendir homenaje y darle el último adiós a la reconocida cantante. Debido a un rumor que empezó a circular según el cual el ataúd que se exhibía en el auditorio estaba vacío, la familia Quintanilla decidió velar a Selena con el féretro abierto. Entre 30.000 y 40.000 fanáticos desfilaron frente a sus restos y se llenó un libro conmemorativo con miles de firmas. Las fotografías con flashes y los videos quedaron prohibidos a petición de la familia. El sepelio se realizó el 3 de abril de 1995 en el Seaside Memorial Park en Corpus Christi, Texas, en presencia de unas 600 personas. Además de los familiares de Selena, estuvieron celebridades como Bobby Pulido, Laura Canales, Emilio Navaira y Pete Astudillo. El funeral fue transmitido en vivo a través de la radio sin consentimiento de los Quintanilla. Debido al gran impacto musical y cultural de la artista, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, decretó en el estado el 16 de abril como el Día de Selena. Yolanda, quien siempre sostuvo su inocencia, dijo que se le escapó un balazo por accidente mientras discutían por un secreto que ambas compartían. Según una de sus versiones de lo ocurrido, la cantante había perdido un bebé de forma espontánea y no quería que se supiera. La mujer dijo que ella estaba intentando acabar con su propia vida mientras Selena trataba de convencerla de que no lo hiciera y fue entonces cuando accidentalmente se accionó el arma. El juicio contra Yolanda comenzó el 11 de octubre de 1995 en Houston. La fiscalía tenía un caso sólido, tenían el arma homicida y más de 30 testigos. El 23 de octubre de 1995 el jurado encontró a Yolanda Saldívar culpable por el asesinato premeditado de Selena. Fue sentenciada a cadena perpetua el 26 de ese mismo mes. Yolanda se encuentra recluida en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville, Texas y tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de libertad condicional tras 30 años de sentencia en marzo de 2025. La historia de Selena inspiró la película biográfica Selena protagonizada por Jennifer López que se estrenó en 1997. Este rol fue el que impulsó la incipiente carrera de la cantante, actriz, bailarina y empresaria neoyorquina de origen puertorriqueño conocida en todo el mundo como J.Lo. En 2018 Telemundo lanzó la serie El secreto de Selena basada en el polémico libro homónimo de la periodista y presentadora de esa cadena María Celeste Arraraz quien estuvo a cargo de la producción del programa. Aunque no queda claro cuál es el secreto al que hacen mención se insinúa que en los últimos días de su vida Selena era muy infeliz en su matrimonio con Chris y apuntaron a una presunta relación clandestina de la artista con el médico Ricardo Martínez con quien pensaba fugarse. Tanto el libro como el seriado recibieron fuertes críticas de la familia Quintanilla especialmente de Abraham quien acusó a la periodista de buscar enriquecerse y enlodar el legado de la recordada cantante. Dos años más tarde en 2020 la plataforma Netflix estrenó Selena la serie producida por Campanario Entertainment y la familia Quintanilla El seriado protagonizado por Christian Serratos tuvo dos temporadas y cuenta la vida de Selena desde su niñez su ascenso a la fama matrimonio y su trágico fin A pesar de contar con el aval de la familia lo que les permitió a los productores utilizar su música lamentablemente la serie no tuvo la esperada acogida de los seguidores de Selena que dijeron sentirse defraudados porque no capturó la esencia del artista En agosto de 2022 salió Moonschild Mixes un álbum de baladas y cumbias grabadas por Selena en su adolescencia incluye 10 canciones inéditas y 3 temas con nuevas mezclas y llegó al puesto número 8 en el Latin Álbum de Billboard Moonschild Mixes fue la novena compilación que la familia Quintanilla ha lanzado luego de la prematura partida de Selena Ven conmigo Entré a mi mundo Enamorada de ti y Siempre Selena son algunas de ellas Como ha hecho en cada aniversario luctuoso desde hace 28 años su viudo Chris Pérez publicó el 30 de marzo de 2023 imágenes suyas junto a la cantante algunas de ellas inéditas En tanto que para conmemorar su impacto en el mundo de la moda ese mismo mes la marca Forever 21 sacó una línea de ropa llamada Con Tanto Amor presentando a F21 por Selena Consta de tops franelillas suéteres y camisas con la imagen del artista su icónico logo flores y los brillos que la caracterizaban Con su trágica y temprana muerte en el momento en que se encontraba en la cima de su carrera Selena se convirtió en una gran leyenda Sus canciones llegaron a rincones del mundo donde antes no era muy conocida y algunos de sus grandes éxitos volvieron a sonar con tanta fuerza como cuando se estrenaron En casi 16 años de carrera artística ganó 170 premios de 229 nominaciones Destacan 2 Grammy Awards 14 Billboard Latin Music Awards 36 Tejano Music Awards y 5 BMI Awards entre otros galardones Su música lejos de perder vigencia acumula en la actualidad más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify tanto en México como en Estados Unidos A casi 30 años de su muerte el legado de la recordada reina del Tex-Mex sigue vivo en los corazones de millones de personas en todo el mundo Con su talento y sus canciones Selena revolucionó la música texana y su impacto cultural sigue inspirando artistas de todas las edades y trasfondos Y bueno hasta aquí el video de hoy cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte no te olvides de dejar me gusta y suscribirte al canal hasta la próxima historia ¡Gracias!